Bueno, vamos, continúo con Arcania, pero alguien tiene que hacerlo, pues supongo que ahora con todo el tema de Gotis Remake la gente querrá revivir los Gotis de alguna manera y querrán saber qué fue esto, pues gracias a mí lo van a saber, no hace falta que os gastéis ni un puto duro en este canal, nunca, si queréis apoyar el canal de manera económica, os vais a Youtube y os quitáis el upload en un par de vídeos, ya está. Y eso me da un céntimo probablemente, así que ya está bien, con eso me vale. A ver... ¡Quédate ahí, chico! ¡No vas a cruzar! ¿Qué haces aquí? Mira, amigo, no tengo ganas de chacharaz. Si quieres hablar, ve a charlar con Hewlett y déjame en paz. ¿Eh? Vale. ¡Eh! ¡El puente está cerrado! Pensaba que me dejarías pasar si te daba un barril de hidromiel. ¿Tienes hidromiel? ¡Dámelo! ¿Y podré pasar? ¡Claro! Si el hidromiel está bueno... ¿Qué haces aquí? Se supone que vigilo. Por si aparece Múrdra. ¿Eres amigo de Múrdra? No. ¿Me dejas pasar? No sé. No. Si no, D'Arta me volverá a azurrar con el cinturón. ¡Qué mal rollo el pavo! Sí, es como un poco... Es como deficiente, ¿no? No te daré todo el barril, pero te dejaré probarlo. Toma, echa un trago. ¿Le das a Hewlett un poco de hidromiel y a mí no? No creo que así consigas cruzar el puente. Vale, lo siento. Toma un sorbo. ¿Te conozco? Me... me siento tan raro. Diles a tus amigos de dentro que abran la puerta. ¿Qué? ¿A la puerta? ¡Nos voy a reventar a bolas de fútbol! ¡Abran la puerta! ¡Nos voy a reventar a bolas de fútbol! ¡Se rifa una torta! ¡Ah, vale! ¡Qué dirección! ¡Qué! ¡A ti por él! Mierda, no tengo más nada, claro. Vale, de sprint. ¡Ah, Dartan! ¡Tú eres Dartan! ¡Ah, que no podéis salir de ahí! Es que no quiero buguearlo tampoco, eh. Tío, cae coño, a este le queda nada. La madre que le parió. Es que se está tanqueando ese en todos los golpes. ¡Hijo puta! Vale, uno menos. Casi me mata, me cago en la hostia. Es que no aguanto nada, siempre se me olvida. Vale, se cae. Vale, que me queda el único. ¡Vamos! ¡Chúpamela! ¿Qué es esto? Ah, tenía que matarlo. Vale, ya está, se acabó. Vale, ha merecido la pena matar a toda esa gente por un casco que me da dos de poder mágico. ¡Qué suerte! Menos más que los he matado. Debería volver atrás y decirles que ya está, ¿no? Vale. Voy a ver si vuelvo y me dan un poco de experiencia porque me vendría muy bien. Si esto fuera un gothic real... Pues yo ahora volvería a la taberna. Y en la taberna, la murdra, me daría experiencia por haber hecho lo que he hecho. Pero, como esto no es un gothic normal, lo que ha hecho el juego es, para que no vuelva el jugador a hablar con el personaje y no hemos puesto diálogo en el personaje, lo que vamos a hacer va a ser quitar todos los diálogos. Quitar los NPCs, los quitamos. Y esto no sé de qué es. Los quitamos los NPCs, desaparecen. Hemos quitado todos los personajes principales. Y así no puede encontrar ese diálogo el personaje. Continuamos, segunda zona. La segunda zona es la ciudad, si no recuerdo mal, ¿no? O hay una zona intermedia. Sí, creo que es la ciudad ya. ¿Eres un hombre de Dartan? Sí. No, acabo de matarlo. Por fin puedo cruzar el puente. Gracias. A mandar. Solo he hecho lo necesario para llegar por fin al Lago Plateado. ¿Lago Plateado? Me temo que aún queda un problema, amigo. ¿Qué quieres decir con un problema? Bueno, si quieres llegar al Lago Plateado desde aquí, habrás de cruzar el Valle de la Sangre. Pero el varón de Stewart ha bloqueado todos los accesos al valle por la batalla que se libra y nadie entra sin su permiso. Entonces supongo que necesito uno. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Un coñazo. Pero todo lineal. Siempre lineal, ¿eh? Recuerdo que yo compraba vendas. Llegué a comprar vendas o pociones. Vendas. Es verdad. Porque eran... Se vendían por uno. Es verdad que yo tenía siempre un huevo de vendas, macho. Voy a comprar unas cuantas. A ver, vamos a probar la bola de fuego aquí con los bichos. ¡Hostia! Buah, es que... Es que ya se empieza a notar ya el DPS. Y eso me gusta. ¡Tío! Un puto restador de la mina esto. ¡Joder! Lo que no quito una melee, claro. Es que tampoco me dan un S. Debería llevar... Supongo que el mago al final... En la build final debería llevar una túnica, un bastón y todo el rollo. Pero claro. Esto es lo de siempre. Quiere ser mago o lo que sea y tarda mucho en arrancar la magia y todo el rollo. Aunque luego sea muy fuerte, ¿no? En los gotis pasa igual. Que tarda demasiado en arrancar. En el goti 1, por ejemplo, la build de arma a dos manos... Tarda... No la puedes... No puedes... Creo que no puedes pillar el primer arma a dos manos hasta el capítulo 2 del juego. Puede ser o algo así. No me acuerdo. Aquí se podía explorar. Realmente una vez que abrías la zona, podías explorar la zona y hacer tus mierdas y tal. Pero el problema es que... Claro. El juego daba para lo que daba. Es un poco mierda. Porque tienes que esperar... Por lo dicho, ¿no? Le metes la quemadura... O sea, le tiras la bola de fuego, le metes la quemadura... Pero es que tienes que esperar a que se consuma la quemadura para tirarle la siguiente bola de fuego. Porque si no reinicias la quemadura y la quemadura no se aprovecha. Me mata... No me lo puedo creer. ¡Que me mata, coño! No para hacerme la carga, me da otra carga y me mata. Y los incursores de campo estos, los comecampos estos, estaban por todas... Había una misión secundaria. Todo esto está como lleno de campos de maíz o algo así. ¡Alto! No te conozco. ¿De dónde vienes y qué haces aquí? Vengo de Fesir y necesito el permiso del varón para ir al lago plateado. ¡Ja! Ya puedes esperar, sectado. ¿Por qué? El varón no tiene tiempo para minucias como esa. Sus hermanos Hertan y Liuben han vendido a Stewart al rey condenado de Viltana. ¿A Robert? ¿La ciudad está en peligro? Si no nos libramos pronto de los traidores. Sí. Stewart jamás se arrodillará ante Viltana. ¡Muerte o honor! Así se habla. El rey condenado también pagará lo que le hizo a mi patria. Mira, ¿puedo probar con el varón de todas formas? Igual podría ayudaros. Bueno. Está bien. Entro en la ciudad. Dios, aquí está Gorm. Pero no te quitaremos ojo de encima. ¡Cállate y déjame pasar! ¿Hay mercaderes en la ciudad? ¡Oh, sí! ¡Un montón! La mayoría tienen la tienda en la gran plaza que hay al cruzar la puerta. Pero no recuerdo el nombre de todos. Mira los carteles que hay en las casas para orientarte. ¿Cómo llego hasta el varón? Sigue subiendo los escalones, forastero. ¡Gorm! ¡Hasta que veas a Gorm, el capitán de la guardia! Dios. Una cosa más. ¿Dónde está la taberna del risco? ¡Cruza la puerta y a la izquierda, forastero! Vale, a ver. Ahí está la taberna. Que esto era para que... No sé si Diego estaba aquí. O era alguien que me tenía que reunir. Pero lo primero que quiero hacer... Es... ¿Dónde estaba, tío? Había aquí una tienda que te daba información sobre los dioses. Que era súper buena. Era una conversación súper buena. Pero la tengo que buscar. ¿Puedo ayudarte? Sí. Primero te robo... Y después me ayudas. Mira, te robo en tu cara. A ver. Creo que eras tú. Espera que lo adivine. Te envía a Oktar. Me temo que sus altares aún no han llegado. La guerra es un incordio. No me envía nadie. Y menos Oktar. Perdona. ¿Un chico fuertote como tú? Pensaba que eras uno de los matones de Oktar. ¿Se supone que es un cumplido? Pues claro. Siempre me viene bien alguien como tú. Si me ayudas, te daré alguna cosa útil. ¿De qué se trata? Hay una casa cerca. En la parte central de la ciudad. Donde de noche se oyen voces y gritos ahogados. Las ventanas brillan del color de la sangre. No recuerdo ni qué cojones erais. Pero es una secundaria. Y la guardia de la ciudad se rieron de mí. ¿De mí? La gente de hoy en día no tiene respeto. Echaré un vistazo a la casa del terror. No voy a echar ningún vistazo. Me temo que puede ser un poco complicado. El dueño tiene la llave, ¿sabes? Y, bueno, no tiene modales. Ya he tratado con patanes. ¿De quién se trata? El guardia Chuck. Es el responsable del almacén. Justo a la derecha de la puerta. ¿Me pides que engañe a toda la guardia de Stewart? No te preocupes. Todo el mundo odia a Chuck. Hasta sus compañeros harían la vista gorda si Chuck se cayera por las escaleras. Vale. Aquí hay algo. ¡No! Puto juego de mierda. La madre que lo parió. No puedo ni saltar un tejado, loco. El juego no me deja ni saltar un puto tejado, tío. ¡Gorn! Dios. ¡Alto, chaval! ¿Qué haces aquí? Quiero ver al varón. ¿Dónde está la gracia? Mira, chico. El varón es el varón. No ve a cualquiera. ¿Por qué ha de verte a ti? Quiero ir al Valle de la Sangre y necesito su permiso. ¿Quieres ir a luchar al Valle de la Sangre? ¿Tú? Si no tienes ni pelo en el pecho. No quiero luchar. Solo quiero ir al lago plateado. Olvídalo, chaval. No dejo pasar a nadie. Y menos a ti. Pero, espera. Yo te conozco. ¿No eres el chico de Fessier? ¿El que vino a Argan con Diego? ¿Cómo lo sabes? Mira, esto es lo que decía yo de lo bueno que tiene el juego. Es que los diseños de los personajes de Gothic, de los monstruos de Gothic, están bien hechos. No sé quién lo hizo, pero el que estaba en Spellbound, que se encargaba de esto, sí jugó a los Gothic, porque eres capaz de ver. Ves un monstruo y dices, es este monstruo de Gothic. Ves a este modelado y dices, es el Gorn de Gothic. Es como, ¿sabes? Y es lo único que el juego tiene on point. Todo lo demás falla. Pero eso, creo que es lo mejor que tiene. ¿Conoces a Diego? ¿Te sorprende? Diego es amigo mío. Un buen y viejo amigo. Me habló de ti, sí, antes de que lo encerraran. ¿Diego está encerrado? Cuesta creerlo, ¿verdad? Normalmente me encierran a mí y él me saca. Ahora es al revés. ¿Me ayudarás? ¿Cuál es el plan? ¿Plan? No lo necesito. Tengo mi hacha. Pero Diego me ha dicho que debo esperar. Cree que todo se arreglará. Baja a la mazmorra y habla con él. Quizá cambie de opinión. ¿Puedo entrar así como así? Dile a Aldrich, el guardia, que te envío yo. Dile que, si no te deja pasar, le pegaré un bofetón en los morros. ¿Y cómo llego a la mazmorra? Baja estos escalones y coge la siguiente escalera a la derecha. Sigue bajando hasta que veas la fea jeta de Aldrich. ¿Qué hace encerrado Diego en la mazmorra? Tuvo una discusión con Mermund, la mano derecha del varón. Poco después, Mermund desapareció. Los hombres del varón creen que Diego lo ha matado. ¿Crees que Diego es culpable? Si Diego mata a alguien, lo hace al descubierto, cara a cara. ¿Matar a alguien en secreto? Ni de broma. ¿Por qué discutió Diego con Mermund? Mermund descubrió que Diego hace negocios en la ciudad de vez en cuando. Quería que pagara un impuesto. Diego no estaba dispuesto. Ese es mi Diego. ¿Y qué crees que ha pasado con Mermund? Diría que fueron los rebeldes. Se llevaron a Mermund para debilitar al varón Renwick. ¿Qué es esa historia de los rebeldes? Los lidera el hermano del varón. El chico se llama Hertan. Y dicen que trama algo con Robar. Fin. A ver, me dicen... Baja por estos escalones y a la derecha. ¿Cuáles escalones? Como que el juego es súper, ¿sabes? Pero bueno. Afortunadamente yo sé cuáles son. ¿Era aquí? Ahí no era. Aquí. ¿Qué haces aquí? Me envía Gorn. Se supone que he de hablar con Diego. Cualquiera puede decir eso. Gorn dice que te diga que si no me dejas pasar, te pegará un bofetón en los morros. Muy bien. Eso es propio de Gorn. Te dejaré pasar. Pero no hagas tonterías. Dios, nivel 8. Gracias. ¿Qué puedes contarme de Gorn? ¿El capitán? Es nuevo y no es de por aquí. Pero tiene un puño del diablo. Como el yunque de un herrero. Sí. ¿Por qué tenéis a un forastero de capitán? ¿Bromeas? El legendario mercenario... El héroe de Goza. El héroe de Goza. Dicen que era amigo del rey condenado. Pero ahora se llevan a matar. Ahora lucha por nosotros. Por el oro de Steward. Goza es una ciudad de Gotis III. Que fue corrompida por los demonios. Y... Con la ayuda del héroe sin nombre... Esto lo hace en Gotis III. De hecho, con la ayuda de Gorn... Pues vas con el héroe sin nombre y... Expulsa al demonio de allí y a todos los no muertos. Y se libera la ciudad. ¿Qué tal? Bien. He subido de nivel. ¡Dios! Más poder mágico, porfa. A ver. ¿Cuánto me sube? Es que no me sube nada, tío. Poder mágico, 35. Mierda. Necesito más nivel. A ver. ¡36! Es que cada vez que subo... O sea, cada vez que subo un montón de puntos ahí... Solo me sube un 1%, claro. No me sube nada, macho. ¡Qué puto asco! Esto es más poder mágico. Vale. Tengo que aprender esto. La tormenta. Tormenta hace que los blancos electrocutados reciben un 30%. Me han daño al ataque directo. Bueno. Pero lo que me importa es el poder mágico. Me quedo sin puntos ya, ¿sabes? Ya. Ha subido otro puntito más. Ah, estás aquí. Esperaba que vinieras. Da gracias a que me he encontrado con Gorn. Si no, nunca habría sabido que estabas encerrado. Por cierto, está intentando sacarte. Ya sé. Con su hacha. Pero solo serviría para sumir a toda la ciudad en el caos. ¿Quieres estar prisionero? No. No. Por eso esperaba que vinieras. ¿Qué quieres que haga? Bueno. Me acusan de haber matado a Mermun. La mano derecha del varón Renwick. Alguien ha de demostrar que no he sido yo. O que Mermun sigue vivo. Gon no es apropiado. Es demasiado vasto. Tú, por el contrario. Puede que lo consigas. ¿No hay otra manera de sacarte de esta celda? Aparte de la de Gorn, no se me ocurre ninguna. Pero si das con una, ¿por qué no? Comprendo. Pues iré en busca de Mermun. ¿Por dónde empiezo? Prueba primero con Winston. Él estaba ahí cuando hablé con Mermun. ¿Quién es Winston? Un soldado de la guardia de la ciudad. Es un buen tipo. Pero tengo la sospecha de que coopera con los rebeldes. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Suele patrullar por los límites occidentales de la ciudad. Deberías mirar ahí. Bien, lo haré. Espera. Tengo algo más para ti. ¿Qué? Una especie de ganzúa. No abre puertas. Pero sí cajas pequeñas. Y cofres. Cógela. Te vendrá bien. Uy, me venga ganzúa. ¿Por qué te acusan de matar a Mermun? Mermun me buscaba en la taberna del risco. Descubrió que estaba haciendo negocios con algunos y quiso coserme a impuestos. Me negué. Es Pedro Sánchez. Discutimos y él desapareció sin dejar ni rastro. Renwick se enteró de la discusión. Mermun cree que he matado a Mermun. Pero, y esto es lo más importante, yo no he sido. ¿Por qué te negaste a pagar impuestos, eh? ¿Quieres ir tan dorra, Diego? ¿Por qué te negaste a pagar impuestos? Los negocios que hago aquí en Argan mantienen la moral de la gente. Son mi contribución a la pugna contra el conquistador. Y Renwick se beneficia de ello. Así que, ¿por qué debo pagarle impuestos? Al fin y al cabo, soy un hombre libre. Bueno, ahora no soy lo que se dice libre. Te han dado una ganzúa. Se encuentra en un cofre cerrado que no quiere una llave especial. Forzada, cerrada. Deteniendo los ojos de cerradura con un clic del botón izquierdo. No recuerdo de cómo era el minijuego de la ganzúa aquí. ¡Buah! Ya me acuerdo. Tenías que darle clic cuando estuviera justo en el centro, básicamente. Es muy fácil. Ni me acordaba el minijuego, la verdad. Guardia, no te dicen nada. Aquí puedes robarlo todo, literal. Esto no valía para que ahora me salieran las piedras... Para que ahora me saldría afilada, o algo así el arma. No. Eso era en el Godist 3, creo. A ver. ¡Largo de aquí, bribón! ¡Que te den! Tranquilo, grandullón. Necesito tu ayuda. ¿Estás chalado? ¿Qué quieres, enano? Este es el de la casa. Sí. Y no te haré daño. ¿Estoy oyendo bien? ¿Quieres la llave de mi casa? Eso es. Tengo asuntos de los que tratar con tus inquilinos. ¿Qué tienen que ver mis inquilinos contigo? ¿Estás sonado o qué? Ah, ¿y combate? Pues bravo. ¿Sigues aquí? Se me da mejor darlas. ¿Ah, sí? Cambia el diálogo. No está mal. No digas que no te avisé. Cuando acabe contigo serás pasto de los cerdos. El buen combate en interiores. No le quito na... No le quito nada, tío. No se nota que esté ya armadura. No. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Mierda, cojones! ¡Para! ¿Quién es pasto de los cerdos ahora? Dame la llave. Toma. Diviértete con los inquilinos. Lo haré. Te van a matar. ¿Qué había dentro de la casa? Y eso te gustaría, ¿eh? Picho o algo así. Puedes apostarte hasta la última moneda. O moscas de sangre o algo así. Aquí. Ah, no. Está en la llave de la casa. Hostia, la casa es esta. ¿Qué coño hay aquí? No recuerdo nada de esto. La casa es esta. Hostia, qué es esta. Ah, vale. Que había aquí como nigromantes. Vale. Solo tenía la casa como contratada para nigromantes o algo de eso. Serás mi desayuno. Sí. Adorador de Belia. Se rifa una torta. Ah, vale. Que has bajado. Vale. Vale. Palma. Eh... Seis. Vale. 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 Puede ser que ahora sí me dé la conversación de los dioses, el pavo este. Al decirle que había adoradores de Belia en un culto o algo de eso. Santuario de Belia. ¿Pasa algo aquí? Solo la animación, ¿verdad? No, no hay nada más. ¡Eh! Cinco de maná, recreación de maná, dos poderes mágicos. Vámonos. Pa' tope con Belia. ¿Puedo ayudarte? Sí. ¿Hay noticias? ¿Cómo va por ahí arriba? Era un auténtico nido de gusanos. ¿De verdad? Creo que era un culto de Belia. Putos enfermos no son de este mundo. Es peor de lo que me temía. Debemos informar a la guardia de inmediato. No es necesario. Ahora mismo están besándole los pies a su dios. Bien hecho. Solo de pensar en tenerlos como vecinos, toma tu recompensa. Te la has ganado de verdad. Vale. Has mencionado algo de unos altares. ¿Vendes altares? ¡Oh, pues claro! Vendo de todo. Oghtar, por ejemplo, quiere un suntuoso altar para himnos traído de goza. Y un ornamentado para Beliar de Bacarás. El buen hombre no sabe qué hacer con tanto dinero. ¿No atraes la cólera de los dioses haciendo esto? He estudiado a los dioses toda mi vida y te aseguro esto. No se preocupan por nimiedades. ¿Eres sacerdote? Soy un erudito. Te contaría cosas de los dioses que a los sacerdotes les pondrían los pelos de punta. Esos cercos solo están interesados en una cara de la moneda. Nunca quieren oír toda la verdad. Eso es sacrilegio. Llevo haciendo esto 20 años. Si los dioses estuvieran enfadados, ocuparían su maldito tiempo y harían algo al respecto. ¿Qué pasa? ¿Quieres oír conocimientos prohibidos sobre los dioses? ¿Temes la cólera de himnos? Dime que sabes de himnos. ¡Dímelo! Yo no temo a los dioses. Dime que sabes de himnos. De niño habrás aprendido a amar, honrar y temer al dios del sol, ¿verdad? Fuego, luz, orden. La encarnación de todo lo que hay de bueno en el mundo. ¿No es así? Vale. Pues mal hecho. Himnos no es amigo de la humanidad. Sin sus hermanos traería el orden absoluto al mundo. Rígido, sofocante, implacable. La libertad es un anatema para himnos. ¿De verdad intentas decirme que traer el orden a este mundo es malo? El rey Robar trae orden al mundo. Quiere unir a los reinos en guerra por el bien de todos. El precio de la libertad es la guerra. Mira, yo... Cambiemos de tema. Esto es todo lo más interesante de términos de lore que tiene el juego, estas conversaciones. ¿Y Beliar qué? No me digas que en realidad quiere paz y amor. No, pero no es tan terrible como los sacerdotes de himnos nos hacen creer. Así que es un malentendido y solo quiere lo mejor para nosotros. No, no. Beliar quiere exterminarnos a todos. Es un enemigo encarnizado de la humanidad, pero... ¿Pero? También representa la libertad, la confianza en uno, la independencia y la ambición. ¿No te contaron eso en el templo? ¿Y las tormentas, el rayo y la sombra? Un poco de lluvia nunca le ha hecho mal a nadie. ¿Y cómo dormirías de noche sin oscuridad? No lo sé. Hablemos de otra cosa. Por eso Beliar odia a los humanos, porque creó la... no recuerdo qué fue. ¿Creó la noche o algo de eso? No. Innos y Beliar crearon como el día y la noche o algo así. No, Innos creó el día, pero se dio cuenta de que había un desequilibrio, no recuerdo qué cojones, y creó la noche. Y de ahí surgió Beliar, o creó a Beliar o se separó en Beliar para que Beliar creara la noche. Y Beliar se cabreó con los humanos, porque durante el día los humanos adoraban a Innos, y por la noche no lo adoraban a él porque dormían. Y Beliar se molestó con eso y por eso les tiene odio. Literalmente es así. Me gustaría oír lo que sabes de Adanos. Ah, el tercer hermano. Es un caso interesante. No tiene santuarios, solo un pequeño número de seguidores. Y aún así, es el dios más importante. ¿El dios más importante? Ese es Innos. No. Innos solo tiene más seguidores. Eso es otra que hay aquí en este mismo juego, en la expansión. ¿Qué nos creó? Nunca lo había oído. No, no lo hizo. No del todo. Pero sin duda evita que nos destruyamos en medio de esta guerra fratricida. Adanos representa el equilibrio, el centro. Todo lo que ves en el mundo entero está en la esfera de Adanos. Mantiene a sus hermanos a raya. ¿Así que es el dios bueno? Bueno, por lo que sé, le gusta bastante la humanidad. Pero apenas se involucra. Excepto para barrer civilizaciones enteras. Ahora sí que me confundes. Bueno, si se ha de restablecer el equilibrio, Adanos puede montar una buena escena. Así que no. En mi opinión, no hay dioses buenos ni malos. Son dioses. Simplemente son. Basta. Es hora de cambiar de tema. Esta conversación es muy buena, tío. La única buena que tiene el juego, por cierto. Tranquilo, señora. El caso es que incluso aquí mismo en la expansión dicen Adanos es una mujer. Y aquí mismo el mismo juego se contradice a sí mismo. Es que es una locura, tío. El tema del juego en términos de lore es una locura. De mal, digo. Pero bueno, sí. Al menos el juego tiene la decencia de decirte. Oye. Que los tres dioses no es que sean malo, bueno y neutral. Sino que sean. Es bueno a todos los niveles. O sea, orden a todos los niveles. Oscuridad a todos los niveles. Y etc. Y Adanos no es el neutro. Porque cuando todo se va a la puta. No dice voy a ordenarlo. Sino que dice lo arramblo todo y empiezo de cero, ¿no? Que es lo que pasó en Yarkendar en God is 2. Así que no hay buenos ni malos. Es como están ahí. Vale, ¿dónde voy? ¿Por qué me señala ahí? No sé ni por... Es que las misiones te señalan, pero no sabes ni por qué te señalan. Y bien, ¿qué ha dicho Diego? Quiere que encuentre a Mermund para probar su inocencia. Sí, eso tiene sentido. Buena idea. Debería empezar por hablar con Winston. ¿Sabes dónde está? ¿Winston? Vale, me está señalando a Winston, supongo. Voy a ir a ese holgazán a hacer guardia al oeste de la ciudad. Rodea esta torre y luego ve al oeste. Ese puto vago va ahí a veces a fumar a escondidas. ¿Qué quieres? Tú eres Winston, ¿no? Así me llamo. ¿Qué puedes decirme de los rebeldes? Esos tipos piensan que Hertan es el verdadero varón de Stewark y que Renwick solo es un... Sea como fuere, les pisamos los talones. Pero son astutos. ¿Los rebeldes tienen simpatizantes entre la plebe? Oh, sí que los tienen. Quiero decir, también los encerraremos, claro. ¿Y los guardias? ¿Crees que algunos guardias prefieren a Hertan como varón? ¿Qué? Yo... ni hablar. Los guardias son leales. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ya basta. Dime dónde habéis escondido a Mermund y no te delataré al varón Renwick. ¿Qué? ¿Cómo sabes que tenemos a Mermund? Porque lo sé. Desembucha. Espera. ¿Es que quieres llevar a Stewark a la ruina? Besarle el culo al rey condenado no salvará a Stewark. Cierto. Cuando Hertan sea varón, le pateará el culo a ese. ¿Qué? No es eso lo que he oído. ¡Mentira! Es Renwick. Renwick quiere someterse a Robar. Su hermana Liuben tiene pruebas. ¿Renwick? ¿Quieres decir que el varón está confabulado con Robar? Ni más ni menos. Liuben lo descubrió. No me lo creeré hasta que lo vea. Escucha. Liuben tuvo que huir y se esconde en algún lugar de la ciudad. Pero no sé dónde. Cuando dé con ella, verás que luchamos en el bando correcto. Creo que hice, ¿qué hice? No recuerdo. Creo que la pava esta está escondida en una esquina en una casa de la ciudad. Pero necesita la llave o algo de eso. Y creo que el varón este lo tienen secuestrado de los rebeldes en una cueva. Creo recordar algo de eso. Puede que estés diciendo la verdad. ¿Buscarás a Liuben? Me lo pensaré. Mis compatriotas se habrán enterado de alguna cosa. Mantén los ojos y los oídos abiertos en la taberna o en el mercado. Y es más que probable que te enteres de cosas que los guardias nunca descubrimos. Además, podrías intentar entrar en la torre de Liuben. ¿Por qué debería hacerlo? Gorn ordenó registrar la torre. Pero no pudieron abrir el cofre. ¿Quién sabe? Puede que ese cofre guarde una pista fundamental. Encuentra a Liuben y descubrirás la verdad. Te lo juro. Ya está bien. Tus historias no me interesan. Dime dónde está Mermund o tendremos problemas. ¿Así que estás del lado de Renwick? Pues no tengo elección. Defiéndete. ¿En serio? ¡Defiéndete, perro! Recuerdo que hice lo otro. Hice lo de encontrar a la tía. Porque juraría que estaba en una casa. En una esquina o algo de eso. Joder, qué rápido cambio de arma, ¿eh? Joder. Mi control con los números y los accesos rápidos es increíble. Esos son años de wow. ¡Basta! ¡Basta! Tenemos a Mermund. Está prisionero en una cueva. Al noeste. A las afueras de Steward. Hay un viejo camino de tierra que va de la cueva a la tienda de Octar. ¿Y por qué no lo has dicho antes? Podrías haberte ahorrado esta paliza. Tenemos... una contraseña. Dísela al guardia de la puerta. Y te dejará entrar en el escondite. ¡Suéltalo! ¿Qué contraseña? En nombre de Renwick. Ríndete. ¿Esa es la contraseña? Herten no ha perdido su sentido del humor. ¡Fin! ¡Hola, chico! ¿Qué piensas hacer? ¡No lo sé! Voy a liberar a Mermund. Herten es un traidor. ¡Ah! No puedo hacer lo de la tía ya. O sí que puedo. Me da igual, la verdad. Voy a liberar a Mermund. Herten es un traidor. Buena suerte, entonces. Ven conmigo. Ayúdame con los rebeldes. ¿En serio? Mira, chico. Yo me quedo aquí con mi hacha y vigilo a esos debiluchos de ahí dentro. Así me gano la vida. Los rebeldes te los dejo a ti. Así podrás demostrar si tienes lo que hay que tener. Vale. Derrota a la guardia aquí delante del campamento de los bandidos. Al noreste de la campiña de Steward. Voy a hacer esa porque yo creo que en el let's play juraría que hice lo de... Cogí a la tía. ¿Tú qué haces aquí? Todos los personajes secundarios como que van avanzando contigo. El cazador está inaccesible y no puedo llegar al Valle de la Sangre. Así es como se llega a Steward. ¿Conoces bien esto? ¿Fuera de Steward? Claro. Aquí hay muchas granjas y plantaciones. Y alguna que otra cosa más. ¿Otra cosa? ¿A qué te refieres? Hay cuevas por toda la zona y no se dice nada bueno sobre ellas. En cualquier caso, prefiero el cielo abierto sobre mi cabeza y mantenerme lejos de cámaras sombrías. ¿Qué se dice de las cuevas? La gente cree en una antigua maldición y en monstruos muertos vivientes que rondan por las cuevas. Quizás sea todo superstición, quién sabe. Pero no pienso ir a comprobarlo. ¿Y bien? ¿Qué piensas hacer? Empezaré por buscar a Ricklen. Entonces seguro que encontramos una forma de salir de aquí. ¿Quién es Ricklen? Mi... Bueno, nos casaremos pronto. ¿Es tu amante? Exacto. También es un montaraz. ¿Puede ser que este muera al final de la trama? Yo vigilaba el sur. ¿Dónde están ahora Ricklen? ¿Suena algo de eso? Ojalá lo supiera. Me preocupan los rebeldes y todas esas historias. La región está algo agitada. No se habrá unido Ricklen a los rebeldes, ¿no? Lo dudo. Sería horrible. No quiero ni pensarlo. Nunca se sabe, Gilby. Estaré pendiente por si acaso. No vendrá mal. Yo también echaré un vistazo. ¿Puedo tirarte por el barranco? Porque veo que te puedo empujar. A ver. No. Vale, siempre gira por el mismo sitio, ¿vale? No, no, no puedo. Voy a decir, ¿puedo tirarte por el barranco? Pero no, no, no se puede. Vaya planos tiene el juego con las caras. Sí. Bienvenido. Arcania. Eh, están ahí los carroñeros. ¿Son esos, los carroñeros? Sí, ¿no? Sí. Que son parecidos a los de Godistress, ¿no? Con el pico ese de pájaro. Todos los monstruos están súper bien hechos, el diseño, con respecto a Goti. Joder, macho. Pero bueno, al menos estos son pollo frito. Joder, macho. Lo del puto golpe hacia atrás, tío. Ah, que me dan plumas. Ni día me dan carne. Esto es bodín. Esto es para vender, yo creo. Vale, a ver, creo que es esta cueva. Vamos a probar, aunque creo que hay otra más adelante. Pero voy a rezar para que sea esta. La serie de YouTube que tiene tropecientas mil visitas por algún motivo. Porque no se puede ver Arcania en español en otro sitio. Pero bueno, ahora se va a poder ver con rama de magia también. Y a 4K, ¿verdad? ¿Es esta? Dime que es esta. Vale, esto va a ser la salida. Esto es la salida de la cueva. La cueva va a ser larga y saldré por ahí, probablemente. Sí, porque 2023 yo creo que saldría un poco rusadito. Pero bueno, es que no lo sé. Es que a lo mejor THQ contrata para alquimia 20... Dice que quiere sacarlo en 2023 y contrata 20 personas más para que vaya todo más rápido. Y a lo mejor con eso vale. Yo no lo creo. Porque yo creo que hay... El periodo este de postproducción del juego... Yo creo que en 2023 yo creo que el juego se va a terminar. Dentro del estudio. Pero luego entrará, supongo, en fase de postproducción, ¿no? Pulido, etc. Y yo creo que por eso se va a ir a 2024. 2025 no creo. Yo ya dije en el vídeo del teaser ya puse los porcentajes que yo creía. Y yo creo que el de... El año 2024 suena bien. Y el Elder Scrolls 6 no va a salir en 2024. Y el Witcher 4 tampoco. Witcher 4 y el Elder Scrolls 6 se van a 2025 o 2026. Con Gotiz 2 Remake. Gotiz 2 Remake en caso de que usen todos los assets del Gotiz 1 Remake. Para el Gotiz 2 Remake puede ser que el desarrollo sea de dos años, quizá. Pero es que no lo sé. Es que, por ejemplo, para la Final Fantasy VII Remake se supone que también he estado usando todos los assets para la segunda parte. Y han tardado cuatro años en hacerlas. Y es como, tío... Estás usando literalmente todos los modelados y todo lo mismo. Así que... No sé, tío. A lo mejor el reutilizado no es como nosotros nos pensamos. Pero vamos a ver. ¡Vamos a ver! Soy gilipollas. ¿No es esta la cueva? Vale, puede ser esa. Sí, vale. Gracias. Y aquí estos no van a... Me voy a tener que liar a hostias supongo con 20 NPCs que hay aquí dentro. En nombre de Renwick. Ríndete. ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¿Está pasando algo que no me he enterado? ¡Era una trampa! En nombre de Renwick. Ríndete. No es una trampa. A ver. No, no me he dejado hablar con él. Es una trampa. Sí. Este tendrá la llave. Vale. Llave del escondite de los rebeldes. Sí, es una trampa. Tiene que limpiarlo todo. Venga, pues vamos. Venga, ahí saliendo. Anda. ¿Sale? ¿Cómo? Que te quedes atrancado ahí. Ya me jodería, eh. Gotti Remake. La única manera. Por favor. La única manera. De derrotar a Elden Ring. Estáis con Gotti Remake. Puto, Elden Ring de los cojones. Me hace mucha gracia. La review y la gente por Twitter. Vamos a criticar a Elden Ring un rato. Las reviews y la gente por Twitter. Elden Ring es el mundo abierto perfecto. No tiene ni ciudades, ni nada, ni... No tiene ningún tipo de contenido RPG real, ¿sabes? De diálogo ni de nada por el estilo. ¡Hostia! El auténtico RPG. Elden Ring. No hay facciones ni nada. ¡Vamos! ¡Nivel 9! Tres puntitos. Que van a ir a poder mágico. Mágico. O no. A poder mágico y maná. No, porque esto es de nivel 10. Necesito llegar aquí. Así que tengo que darle aquí. Lo siguiente es bola de fuego. Da más fuerza a este conjuro. Ah, vale. Que siempre es un conjuro. O sea, literalmente te dan un conjuro y luego se va potenciando, ¿no? Da más fuerza a este conjuro. Manteniendo pulsada la tecla al atacar. El uso potenciado de este conjuro lanzó una bola de fuego por 34.97 de maná. Que inflige de inmediato un hostión. A varios blancos. Bola de fuego mejorada con conflagración. Inflige daño extra con el tiempo. Conflagración. Vale. O sea, esto convierte manteniéndolo. Vale, ahora no la tengo todavía. Ya lo hablaremos. Pero convierte manteniendo el virote de fuego en un ataque en área. Pero no tiene el daño en el tiempo hasta que no pille esto, ¿no? Vale, entiendo. Vamos, es el golpe crítico, ¿no? De toda la vida. ¿Gasta más mana? Sí, gasta, ¿no? Esto gasta 34 de maná. Por cierto, va subiendo el maná que gasta. Por eso siempre estoy sin maná. Porque va subiendo. Y esto gasta... Esto gasta un huevo más, claro. Bueno, si mata eso de un golpe, tampoco me importa. Vaya vapuleada le ha metido a Alex en el podcast de Jordi. ¿Al qué? ¿A los souls? Yo lo he visto más como un... Ah, bueno, al Elden Ring. Vale, vale. Al Elden Ring sí, pero a los souls no. Porque yo he visto como... Bueno. Le doraban la píldora a Miyazaki, ¿eh? Los dos. Tanto Jordi Wild como Alex. Sí, sí. Al Elden Ring sí le han dado palos. Pero tampoco me ha gustado que diga... Las 10 primeras horas son una absoluta obra maestra de los videojuegos. Tampoco lo creo, ¿eh? Tampoco... Yo también estoy alejado de esa idea. Que sea un buen juego, eso sí. Es un muy buen juego las 10 primeras horas y después... Pues yo que sé. Más de lo mismo, ¿no? Durante 100 horas. Pero The Witcher 3 también es lo mismo. También es... 300 horas de lo mismo, ¿no? Se alarga excesivamente por lo que han dicho. Sí, sí. Pero se ve que... Qué raro, ¿eh? La gente de Twitter, los que analizaron el juego, no dijeron eso. Se ha dicho... Eso se ha dicho. Eso, lo de que se alarga excesivamente o que el juego de repente se torna más aburrido. Qué raro. Lo han dicho meses después. Al principio no lo decían. No será que a alguno no se lo pasó, ¿eh? Luego me dicen a mí que pongo notas sin haberme pasado el juego. ¿Qué pasa? También le dieron palo. Bueno, sí. Yo todavía sigo esperando los palos por el rendimiento, macho. Del juego. Que todavía no lo he visto. Por Hirtan. Ah, vale. Aquí vienen todos directamente. Me voy yendo para 3. Venga, hasta luego. Joder. Puto golpecito hacia 3. Vale, 1 menos. Ah, coño. Que los ballesteros sí siguen para adelante. Vamos a hacer aquí un pequeño descanso antes de terminar esta misión. ¡Ahora volvemos! Vamos a hacer aquí un pequeño descanso. Vamos a hacer aquí un descanso. Gracias.